hoy les voy a hablar sobre los tiempos y la actividad procesal penal no pretendo con lo que hoy les voy a contar darles una cátedra del proceso penal como tal no vamos a hablar sobre las vicisitudes las contingencias que se suscitan en razón y con ocasión al proceso penal comencemos por decir que el proceso de principio a fin o lo que nosotros los abogados conocemos como la instancia tiene un comienzo y tiene un final el punto en cuestión es cuando se decide o cuando se define la suerte de un procesado simple hay muchas formas de ponerle fin al proceso penal pero de ordinario es que la misma termine con una sentencia el punto en cuestión es que de manera errada y aunque muy generalizada se piensa por el común de las personas que la suerte de alguien que ha cometido un error en su vida se decide el día de su captura o con posterioridad a ella pero en pocos días desafortunadamente hay que decirlo un proceso penal hoy por hoy en colombia tiene un periodo de duración entre un año a cinco años inclusive la primera instancia muchos factores inciden y de que depende depende quizás del número de procesados del número de delitos del municipio donde se lleve el caso o de la congestión del despacho hay una situación caótica insostenible y es que como se dijo anteriormente el proceso debe surgirse en unas fases hay una fase preprocesal la controla un juez de control de garantías a través de unas audiencias que se llaman preliminares y que aquellas o al menos las que primero se agotan son las que vienen con posterioridad a la captura de una persona son conocidas como las preliminares concentradas entonces que ocurre con el procesado o con su entorno al menos las personas que los allegados a ese procesado es que se dice o se piensa o se cree que su suerte se define en esas audiencias son audiencias muy formales de control pero allí no se resuelve sobre la materialidad de un hecho o sobre la consumación de una conducta punible viene la fase procesal que es la sede de juicio en la fase procesal se surten cuatro audiencias ante un juez ya no hay control de garantías sino de conocimiento y con ella inicia la primera de las audiencias hablando de un trámite ordinario que la ley no es 06 hay otros como la ley 826 pero sobre eso no voy a hablar se inicia con una acusación luego pasa por una preparatoria vamos a hacer el juicio la que se hace en muchas sesiones de juicio y luego termina con una audiencia de lectura de fallos principales errores en los que ocurren las personas en aras de buscar que un proceso o más bien el resultado de un proceso es la búsqueda y selección de diferentes abogados abogados defensores que sobre ellos recae porque no decirlo el reproche de las personas que creen de manera errada que la duración del proceso depende del abogado defensor lo cual no es así en principio depende de un código ese código tiene marcado unos tiempos pero al código se suma la agenda del despacho donde no lo hablo los índices de criminalidad al menos en esta ciudad de allí son muy altos todos esos factores inciden y llevan a que un proceso penal sea largo un buen consejo quizás lo más importante es seleccionar un profesional en derecho con conocimientos especializados en derecho penal que asuma la causa que la conozca que la lleve a las instancias en como se debe llevar finalmente pero darle al menos como mínimo esa oportunidad de adelantar las gestiones ante fiscales o jueces un buen consejo porque la actuación procesal penal se ha de ritual conforme a las formas propias de ese juicio y conforme a los tiempos estipulados en la ley muchas gracias